hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy estrella y como pueden ver en el título del vídeo vamos a estar reseñando y demostrando una paleta de beauty creations que se llama cali chic no es la única hay otra que no recuerdo cómo se llama pero es como con tonos vino y aparte hay otra paleta de iluminadores yo les voy a explicar qué pasó esta paleta yo la compré en trendy y no tenían la otra o sea la de tonos vinos no la tenían y tampoco se había agotado la de los iluminadores así que sólo tenían esta y pues sólo compré esta pero bueno les voy a decir mi opinión les voy a hacer este maquillaje de ojos y así que primero vamos con los detalles de la paleta para empezar es una mini paleta o sea ahí se ve como del tamaño de mi cara pero no está chiquita o sea vean cubre mi mano mi mano entera es la paleta el precio de esta paleta a mí me salió en 195 porque como lo mencioné la compré en trendy y ahí normalmente le suben mucho el precio a las cosas pero tanto en el centro como en otros lugares las pueden encontrar más económicas o hasta más caras ya depende de donde la compren son paques como los de toda la vida de esos que tienen doble cartoncito de los empaques más bonitos que he visto por dentro de verdad está súper bonito aparte que tiene un súper súper mega espejo enorme no sé el hecho de que tenga blanco con palmeras como tono duraznito algo así no sé me gustó mucho y como que es de otro material más brillo citó aquí no sé a mí me gustó mucho el empaque me me encantó como pueden ver son nueve sombras y sinceramente estas sombras ya están súper súper repetidas o sea las puedes encontrar en muchísimas paletas no son tonos nuevos no es una paleta innovadora no es algo que no hayas visto o sea es algo que hemos visto muchísimo durante los últimos cuatro años pero la verdad son son colores que te llaman o sea a pesar de los años que siempre sacan los mismos tonos son colores que te llaman y te dicen compra esta paleta entonces pues todo mundo las con esta paleta consta de cinco sombras mate y cuatro con brillo así que tienes para hacerte varios maquillajes estupendamente bien porque están casi mitad y mitad de mates y con brillo pero bueno ya sin más rollo les voy a mostrar los swatches de esta paleta se los voy a estar mostrando en mi mano pero al final les va a poner una toma de todos los tonos en mi brazo para que no me estén diciendo voy a empezar con el tono venís que es un tono cremita siempre que una paleta ya tiene un tono cremita o sea se gana un puntazo no es este es mate claro el segundo se llama malibú y es un tono amarillo pero este ya tiene ya tiene brillo es como satinado es este de aquí está muy muy padre el tercero se llama marina y este es un tono de transición el tono de transición de la paleta este este si le pongo un pero o sea es muy polvoso y al menos aquí en la piel no pigmenta así directamente le tengo que estar haciendo con varias pasadas pero bueno es como un naranjita vamos con la segunda línea y este se llama tan line que es como mi favorito de la paleta es como el más bonito para mí y éste tiene una súper súper pigmentación de nada más el segundo se llama boardwalk boardwalk esto es como un cobre el tercero se llama sail es un café pero es con brillo este tipo de color se me hace así como muy elegante como para como un smoky se veía bien bien cool y vamos con la tercera línea este se llama sunset el siguiente se llama beach babe que ya es un tono igual terrecota pero más oscuro como tono ladrillo y el tercero que es el tono más oscuro de la paleta a simple vista pero ya cuando lo suacheas como que pues si está oscuro pero no tanto ya lo verán en la demostración es este café como les dije de todos modos les va a aparecer una toma de todos los colores juntos bueno estos fueron los swatches y de una vez vamos a pasar con la demostración el mini tutorial de este maquillaje sólo hice el tutorial de los ojos para ser más rápidos y ahorita vuelvo para dar mi opinión final porque vamos a comenzar con el mini tutorial de los ojos como primer tono voy a tomar el que está aquí que se llama venís estoy aquí para sellar todo mi párpado y como primer tono de transición voy a tomar que se llama marina que es este de aquí y lo vamos a seguir poniendo en esta zona y pues vamos a probar el tono más oscuro de la paleta que sería el laguna que es este café de aquí vamos a ver cómo pigmenta ya que pues mucha gente se quejó de los tonos cafés de esta marca lo voy a tomar con una brocha más pequeña y lo voy a poner en la esquinita de aquí el tono café lo es pero aquí se ve un café bastante intenso y creo que pasa lo mismo con la otra paleta la de chisme y pasa exactamente lo mismo hasta creo que es el mismo tono no sé ha sido un café súper fuerte no pero pues si te da ahí como un oscurito ven o sea si da una pequeña oscuridad pero no es tan intensa pero bueno continuamos después voy a tomar el tono que más me gustó de toda esta paleta y se llama timelines y es este de aquí sería como un tono es que no sé es como un tono dorado cobrizo algo así sí es genial su pigmentación es genial y le quiero agregar otro tono porque también este tono como que me gusta mucho se llama boardwalk boardwalk como se pronuncia yo que este ya es algo más cobre bien voy a hacer mi delineado ya que hice mi delineador voy a ponerme unas pestañas y son estas de aquí y déjenme decirles que estas no las compré en aliexpress esta las compré en el centro pero en vez de la calle correo mayor donde está todo el maquillaje no es en la otra calle que se llama londiga ahí el primer puestecito donde tú entras a la calle londiga ahí venden estas pestañas y cuestan 60 pesos así que si ustedes no han podido conseguir tipo pestañas así imitación mi pues ahí venden y de varios estilos bueno se han quedado los ojos y voy a terminar mi rostro y vuelvo para dar mi opinión final y ahora sí les tengo mi opinión final de esta paleta así en opinión neutral que opino de ella opino que es una paleta bonita buena práctica que tienes de todo tienes sombras mates sombras con brillo tienes un súper mega espejo o sea de verdad es muy 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 grande el espejo te cubre toda la carota la pigmentación en general son muy buenas o sea pigmentan muy bien a excepción de esta un poquito como ya les dije o sea si te da oscuridad pero no tan intensa pues esta que no pigmentó tanto en la piel pero pigmenta súper bien en el párpado así que esta pasa pero así todas pigmentan increíblemente las brillosas son las que más como de buena calidad es una paleta súper bonita con empaque bonito es una paleta también económica porque pues beauty creations es una marca económica ya les dije que pues depende de donde lo compren los van a encontrar a distintos precios pero mi opinión neutral es eso que es una paleta buena o sea sí está bonita linda pero ya en mi opinión como más hablando así como cuatachas como amigas si se las recomiendo pues no sé es como lo que ya les había dicho no es una paleta innovadora no es algo como nuevos tonos estos tonos ya los pueden tener en otras paletas entonces simplemente sería tener lo mismo pero con otro empaque otra marca así que no sé no se están perdiendo de nada si no la tienen porque como les digo son tonos ya súper súper clásicos que todo mundo ya tiene pero si tú no los tienes pues entonces sí cómprala o sea si está linda o sea si vale la pena porque está bonita tiene buena calidad pero si ya los tienes la verdad para que gastas más o sea eso me lo debí decir yo verdad pero bueno quería hacerles el vídeo esa es mi opinión si ustedes la quieren comprar pues no sé no se van a arrepentir porque es una paleta bonita y buena y ya del 1 al 10 yo le pondré esta paleta un 9 porque está bonita y nada más le quitaría ese punto porque no es innovadora y por la sombra café nada más y bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que les va a servir si se pensaban comprar esa paleta que lo piensen más como ya les dije o sea ya depende de cada quien si les gustó regalenme un like y suscríbanse y píquenle a la campanita para que todos mis vídeos les lleguen y los vean porfis y yo me despido por el día de hoy porque voy a seguir grabando tengo que grabar la base que estoy usando ahorita entonces va a haber otro vídeo con el mismo atuendo para que no digan ay no te bañas no es porque estoy grabando dos vídeos ahorita gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo adiós